Música 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 Cada oliva es para otra cosa Cada oliva es para otra cosa Estamos por aquí dando un paseo Los callejones Frio ¿Huerto o blanco? Frio 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 Música 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 Estamos probando los diferentes sabores, esencia de aceite de oliva verde. Como pueden ver aquí, queso, cilantro y cebolla roja, chipotle y narizas, son aceites diferentes, pero tenemos la oportunidad de probar. Excelente para combinar con pan, con tomatecos y cosas, es un precio. Perfecto, una vaina de un minuto. Estos son balsámicos, son vinagres. Aquí entran los balsámicos, que son vinagres para ensaladas. Los gums son muy buenos, que son las mismas. Los 5% de los gums es 1 gums, 1 es la misma. El alcohol es el mismo. El alcohol es el mismo. Los gums es realmente buenos. Los gums es el mismo. 130 ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Muy bien! ¡Mira que cosa no! De mango ¡Mira! ¡Mira! ¡Wow! ¡Aquí me harto yo hoy de mi laire! ¡Ya sé yo! ¡Muy bella! ¡Ay! ¡Es una buena! oh my god mira de chinola y la fruta de la pasión y la fruta de la pasión y la fruta de la pasión no, es que hoy entiendía que en la fruta de la pasión este es uno de los lugares que me encanta de que es florida porque hay de todo estamos en la Italia pero no la jajajaja jajajaja es muy bueno y y y y